Una nota, una información que a mí me ha dado mucha risa porque ahí podemos ver hasta dónde llegan los políticos en República Dominicana por llamar la atención. Ahí podemos ver que aquí tocan los extremos. Los políticos en plena campaña electoral por llamar la atención, por buscar votos, hacen lo que sea. Ahora, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, se pasea en Cotuí en una motocicleta, el presidente del Senado solo en una motocicleta. Diríamos algunos, bueno, pero es un gesto de humildad. No, no es un gesto de humildad, es un gesto populista para llamar la atención. Primero, porque es un gesto peligroso. El presidente del Senado andar en una motocicleta solo en un pueblo, eso es peligroso. Y deja mucho que decir, y deja mucho que analizar. Por Dios, los extremos no se pueden tocar. No le luce, no le luce, ni es interesante. Pero él quiso llamar la atención. Ustedes se imaginan que lo atraquen, que le pase algo, porque él está de populista. No pegó. No pegó. Que busca los votos para mantenerse en su curul de otra forma, pero no así. Veamos el video. El presidente del Senado, de República Dominicana. Ricardo de los Santos. Cuánto populismo barato y asqueroso. Tiene uno que ver acá.